Asistentes de una fiesta fueron atacados por hombres armados en León, Guanajuato. De acuerdo con testigos, al menos cuatro sujetos a bordo de motocicletas llegaron a la fiesta sonidera que se desarrollaba en las calles Yacimiento y Origen y dispararon contra las personas que se encontraban en el lugar. Dos personas murieron, otras tres resultaron heridas y su estado de salud se reporta como grave. Los agresores huyeron. En la zona se recuperaron más de 40 casquillos percutidos de diversos calibres. Las autoridades realizaron un operativo para dar con los responsables pero hasta el momento no se sabe nada de ellos.